bienvenidos de vuelta al podcast de hidden nature grita más grita más si puede vamos creo que se le ha ido hasta la onda bienvenido qué pasa chavalada todo bien todo correcto y que me alegro qué tal cómo estáis que qué tal que bien ahí le voy a bajar aquí el volumen a la música hoy venimos a hablaros sobre el a rn como no nos quedamos contentos con el anterior de adn seguimos con la temática de nuestro amigo el a r n bueno vamos a hablar como siempre hacemos introducciones como de 10 minutos tampoco vamos a contar mucho más nuestra vida así que vamos a entrar directo al meollo de la cuestión vamos a aplicar el otro componente de de la célula que hay que funcionar muy bien ese otro desconocido tu amigo y vecino el a r que es el arn está ahí para salvarnos total define define explícame vamos a definir el arn que viene de ácido ribo con r ribonucleico no confundir con desoxirribonucleico que era el otro el adn es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos en este caso está presente tanto de las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus efectivamente también hay virus de adn de adn o sea que también es el único el adn también es el único material genético de ciertos virus exacto estamos ahí bueno exacto total pero vamos a ver qué significa realmente a rn a rn es una molécula al fin y a cabo de una cadena simple de ribonucleótidos aunque tengo entendido que también puede en general es una molécula de cadena simple de ribonucleótidos cada uno formado con una estructura bastante similar a la del adn una ribosa en vez de una desoxirribosa un grupo fosfato como el que comentábamos en el adn y una de las cuatro bases nitrogenadas que aquí también hay un cambio es adenina guanina citosina y cambiamos la timina por uracil la rn celular es lineal en cierto modo aunque podremos ver ciertas estructuras su estructura su estructura es decir típicamente es monocatenario lineal pero realmente después su configuración 3d lo que hace es difiere un poquito difiere forma configuraciones porque hay zonas de la propia cadena que se pliega sobre sí misma entonces forma bucle forma estructuras que más o menos lo que comentábamos en el adn con con las diferentes estructuras hay ciertos o sea al fin y al cabo esto no es como plastilina no son bolas inertes o no son moléculas inertes tienen ciertas cargas y las cargas interaccionan entre ellos como si fueran imanes total que se dobla así que una molécula lineal es difícil de no no la vas a encontrar linealmente o sea que después va a ser una configuración que le va a dar más estabilidad y por tanto formará una estructura más estable y de hecho el genoma de algunos virus este hay rehenes pero de doble de doble hebra así que en general sí que lo vas a encontrar monocatenario pero no es la única conformación que puedes encontrar en la red total sigamos vale bueno lo que ha comentado mi compañero que está formado por ribonucleótidos que es la unidad estructural básica es parecida al adn pero tiene están formado por un grupo fosfato una ribosa en este caso y una base nitrogenada lo único que cambia que no es una desoxirribosa sino una ribosa su diferencia es que bueno posee un hidroxilo en el carbono dos prima cuando habíamos visto que en el adn la desoxirribosa sólo tenía un hidrógeno o sea que en este caso no ha perdido el oxígeno no vamos a entrar mucho más en la estructura porque es tan parecida muy similar al adn la única diferencia que hemos comentado y es buena parte de la base nitrogenada es la que le da esa esa función diferente que tiene dentro de la célula o dentro de los organismos no organismos ahí en el nivel y medio como lo digo claro de hecho el uracilo incluso se parece muchísimo estructuralmente hablando a la timina así que hay diferencias muy pequeñas pero bueno muy relevantes como veremos a partir de ahora hablamos un poquito sobre la historia vamos a empezar un poquito a hablar de la historia de la ARN el descubrimiento de la ARN comenzó con el descubrimiento de ácidos nucleicos por Friedrich Miescher en 1868 desde aquí desde este punto cuando se hicieron múltiples descubrimientos que podríamos dividir en distintos bloques de tiempo entonces vamos a empezar con por ejemplo desde 1930 hasta 1975 se observa que existen diferencias tanto químicas como biológicas entre el ARN y el ADN pero están ahí ahí se demuestra después que el ARN el que llaman ARN mensajero que es uno de los tipos de ARN es el que lleva la información que coordina la síntesis de proteínas de los riosomas ellos ven que hay algo que sale del núcleo de la célula y es el que da lugar a proteína una de las cadenas que es ARN pues sale del núcleo y algo se transforma entonces efectivamente de ahí viene su nombre mensajero envió un mensaje desde el núcleo hacia afuera envían como un mensajero y ese mensajero es el que se traduce a proteína efectivamente que eso bueno en este mismo periodo se determinaron en el resto de tipos de ARN que son útiles para esta síntesis de proteínas no sólo se queda en el ARN mensajero como ya hemos comentado sino que también existe el ARN de transferencia o transferente que es el que se encarga de colocar los diferentes aminoácidos y es el eslabón físico entre es el mediador entre el mensajero y la proteína y el que está presente en el propio ribosoma es decir ARN ribosómico y los ribosomas son la estructura física encargada de montar la proteína en ese tiempo es cuando estaba todo aquí el auge de descubrimiento del ARN encontramos el mensajero después se vinieron arriba los científicos dijeron al transferente de aquí está todo eso son los más importantes los más los más el presidente los más los que más se conocen desde el inicio esos tres son los más los más típicos eh continúa después tenemos el después se descubrió a la ARN polimerasa que es como la encargada de la transcripción y la regulación de la expresión génica después también cuando se analizó el ARN se vio vieron que compartían las tres bases de la como que eran ateninas entonces sin igualidad pero había una que era un poco distinto y la que llamaron el uracil entonces fue la diferencia importante de que la ARN no tenía timina sino que tenía uracil así es de hecho bueno dentro de las polimerasas no nos vamos a meter demasiado en ese grupo pero también por ahí estaban múltiples descubrimientos de muchas funciones de las polimerasas ya estaba la primasa está la ligasa que tiene tienen todo un una función súper importante dentro de la transcripción la de replicación la traducción todos tienen unas funciones muy importantes muy interesantes pero complejas para entender o explicar mejor dicho a sin algo visual incluso hay una incluso hay una se descubrió también hay una una de las encima que es la transcritasa inversa que es la que permitía copiar el ARN y convertirlo a ADN eso se descubrió en retrovirus como es el caso del VIH así es cosa que era muy interesante porque en realidad digamos que dentro de nuestro dogma de la biología podríamos decir que el ADN se transforma en ARN y el ARN acaba dando lugar a proteína lo que hacían estos retrovirus era darle la vuelta al proceso eran capaces de decir pues yo te doy ARN y me lo conviertes en ADN incorporándose a nuestro propio ADN y utilizándonos en cierto modo esa era una idea muy interesante y un descubrimiento muy curioso Severo Ochoa consiguió hacia el bueno consiguió ganó el premio Nobel en 1959 por descubrir cómo se sintetizaba el ARN mediante la enzima polinucleótido fosforilasa descubrimiento que no hizo solo pero no me acuerdo de de quién quién era el otro con el que hizo el descubrimiento o sea que Severo Ochoa consiguió descubrió la parte de la enzima pero había otra persona que también aportó bastante información acerca de toda esta síntesis y también por este este tiempo se consideró un descubrimiento clave el que tres bases de haya como una un lenguaje de bases de base núcleótido que se transformaban a proteínas o sea se decodificó digamos el mensajero y se sabía se podía predecir qué proteína o por lo menos la secuencia de proteínas que iba a dar efectivamente o sea hay más dando un triplete que un triplete de nucleótidos es decir tres nucleótidos correspondían en ese orden a un un determinado aminoácido y que era lo que iba a interpretar el ARNT el de transferencia y iba a colocar iba a montarlo lo iba a leer del mensajero y va a decir vale esta secuencia corresponde con metionina y cogía una metionina y te la ponía en su lugar dentro de los ribosomas así se forman las proteínas chicos total que en este periodo así otra cuestión destacable antes de pasar al segundo periodo es el descubrimiento de las caperuzas de guanosina y poli a de la rn mensajero que eran una secuencia de nucleótidos que realmente no aportaban no codificaban nada no no codificaban nada para las proteínas quiero decir pero ayudaban a evitar la degradación de la rn mensajero cuando salía fuera del núcleo exacto y después tenemos como un segundo periodo que desde mil novecientos setenta y cinco hasta la actualidad donde ahí ya se se investigó sobre otros tipos de ARN mensajero que ya no son tan visibles ya son no ARN mensajero, otro tipo de ARN, el ARN mensajero se ve, el ARN donde se ve es más fácil de detectar, el ARN de transferencia son moléculas más grandes, el ribosómico incluso se puede observar pero hay otros tipos de ARN que influyen en la expresión de proteínas o que están en otros lugares y que son fundamentales para para la vida, la cuestión es que se investigó mucho más a fondo ese tema y se vio que era mucho más complejo de lo que se creía entonces bueno, no vamos a entrar mucho en profundidad, pero bueno actualmente evidentemente el ADN y el ARN tienen una importancia social impresionante por ejemplo, vamos a explicar muy breve por ejemplo, existen micro ARN que salían o sea, salían unas versiones pre, más grandes del núcleo de las células donde se maduraban y demás y al final daban a un pequeño ARN mensajero que se unía a algunas proteínas y con eso lo que hacía era o destruir un ARN mensajero o impedir que se leyera o sea, como se complementaba con el ARN mensajero que estaba actualmente en el citoplasma pues causaba esas dos esas dos opciones entonces, se vio que tenía mucha influencia en expresiones de ese ARN mensajero en sí claro, el micro ARN funciona así a modo de una segunda hebra, pero mucho más corta de la ARN imaginados que, por alguna razón de la vida la polimerasa no pudo corregir algún problema dentro del propio núcleo el micro ARN era capaz de verificar dónde estaba ese problema y enviar y unirse a la hebra de ARN mensajero para evitar que el ARN traducional la ARN causara una proteína que no era la que quería codificar entonces bueno, tenían una función importante pero eran muy chiquitos para ser detectados antes de este periodo y estas técnicas que hoy se están descubriendo por ejemplo sirven a modo de que tú puedes silenciar genes que no tocando digamos el ADN directamente sino inyectando digamos ese ARN de ese micro ARN lo que haces es silenciar determinadas expresiones de genes y ver qué ocurre entonces sirve también para estudiar determinados casos entonces bueno, no vamos a entrar mucho más a fondo ya con eso vamos estamos hablando de lo más básico y profundo está ahí entonces bueno no vamos a tocar mucho más el ARN mensajero el ARN mensajero no vamos a seguir con el ARN porque solo queremos transmitir un concepto básico una idea general entonces bueno, tened en cuenta que no solo es ADN en el mundo tenemos ARN y de hecho es muy triste se conoce mucho más el ADN y estudiamos muchísimo más el ADN que el ARN el ARN es el gran desconocido exacto y ARN es como que conocemos los dos lados el ADN y las proteínas pero el ARN pasamos de él bueno, vamos a continuar ok entramos en la siguiente en la siguiente sección de este podcast bueno, bienvenidos a las noticias de la semana del podcast ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? hoy tenemos a los grandes carnívoros al parecer un estudio demuestra que los grandes carnívoros eran escasos y diversos en Europa hace más de un millón de años los científicos Jesús Rodríguez y Ana Mateo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana acaban de publicar, bueno acaban hace unas semanas, publicaron un artículo en el que se demuestra que la fauna de grandes carnívoros en Europa durante el Pleistoceno Inferior y Medio era muy diverso pero las densidades de población de estas especies tenían que ser muy bajas especialmente en comparación con las densidades de población de sus análogos actuales en África hablamos de análogos como el elefante, la jirafa y otros grandes mamíferos de ese calibre así que lo que quiere decir que las peculiares condiciones ecológicas de los ecosistemas europeos pudieron suponer ventajas significativas para los primeros habitantes de este continente ya que el nicho humano no se solaparía completamente con otras especies concluye Mateo diciendo que el homo sapiens no es estrictamente ni un carroñero ni un cazador exclusivo por tanto consideramos que el oportunismo podría haber sido la estrategia con más éxito para la supervivencia de los humanos, del homo sapiens Bueno, ahora pasamos a unos primeros datos que han obtenido sobre las infecciones por tenia en España investigaciones del Instituto de Salud de Carlos III ha evaluado por primera vez el impacto de las hospitalizaciones por esta enfermedad en España o sea, la cisticercosis, que es como se llama a esta infección de los tejidos causados por los quistes larvales o sea, de la larva, de la tenia, del cerdo o sea, digamos que es por... esa larva se encuentra cuando comes carne de cerdo y que no está bien... a lo mejor no la has cocinado bien o ha aguantado en la cocina y al final pues llega al subhuespe que es el humano para poder seguir multiplicándose se considera la causa prevenible más frecuente de epilepsia en todo el mundo que provoca el 30% de los casos de epilepsia donde el parásito es endémico por lo general se adquiere al comer alimentos contaminados a través del agua potable o sea, los quistes pueden desarrollarse en los músculos, los ojos, el cerebro y la médula espinal y después ponen... concluye Errador, que es uno de los investigadores dice, aunque la mayoría de los casos actuales se han importado la mejora de la vigilancia en humanos y animales resulta... resultará útil tanto para obtener un mejor conocimiento de la enfermedad como para reducir la morbididad y los costes relacionados a la vida tener... si seguimos... cocinad vuestros alimentos, vamos básicamente, necesitemos cuidar al cocinar y aunque la mayoría de los casos vienen de fuera porque no han cocinado bien o no han consumido o han tomado sitios que están infectados por la lado bueno, es más fácil prevenir que tú por ejemplo, el carpaccio es uno de los principales problemas a nivel alimenticio que te pueden ocasionar la cisticercosis o una teniasis que la teniasis, que aunque no lo comenta la noticia es la misma infección pero con el estadio adulto de la tenia el quiste se desenvuelve, se vuelve una tenia y de hecho sin teniasis no consiguen reproducirse si queréis saber mucho más sobre la tenia y la teniasis podéis echarle un ojo a la revista número 1 que tenemos hay una infografía preciosa donde os explicamos mucho mejor todo esto y ahora podéis ver parte gratuitamente en nuestra web sin tener que estar registrado sin tener que estar registrado ya puedes ver una parte gratuita y si te registras puedes ver mucho más total uno de cada cinco tramos de carreteras andaluzas es de alto riesgo para el lince ibérico el área de distribución del lince ibérico ha aumentado en los últimos años y con ella los puntos negros de mortalidad en carretera de este pelino a partir de un algoritmo capaz de conjugar variables como la intensidad de tráfico la velocidad médica la velocidad media o el tipo de vegetación cercana el equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid ha detectado que casi el 20% de los kilómetros evaluados en Andalucía se clasifican como alto riesgo para esta especie protegida este estudio que ha sido publicado en Animal Biodiversity and Conservation determina que alrededor de 7.000 los 7.000 kilómetros evaluados a lo largo de la geografía andaluza casi 1.500 son calificados como de alto riesgo o sea que es peligroso nosotros en uno de los proyectos llevamos un recuento de las causas de muertes del lince ibérico o sea que podéis verlo en el proyecto de virtualmuseumoflife.com que os dejaremos el link en el enlace y ahí podéis ver como por ejemplo en este último año ha aumentado muy considerablemente el número de muertes causados por atropellos en España si en general hay causas humanas la mayoría son causas humanas pero el más importante es el de atropellos o sea que unido a esta noticia ya tienes una relación de hecho últimamente hemos sacado tanto en el canal como en la web el análisis del balance del lince ibérico de 2017 y también algunas noticias acerca del tema de los conejos que como sabéis o si no lo sabéis os lo digo es el principal alimento del lince ibérico así que donde se sitúa el conejo arriesga al lince o sea normalmente está cerquita de la carretera de hecho había otra noticia también que lo relacionaba que el zorro también come conejos y justamente están siendo más zorros atropellados por donde están los conejos ahora mismo Total Vale, pasamos a la última de nuestras noticias y va sobre virus defectuosos que sirven para frenar la evolución del VIH o el virus del SIDA o sea, han descubierto que irregularidades en la proteína de la envoltura del VIH explican que un grupo de pacientes haya podido evitar la progresión de la infección durante 25 años sin necesidad de tratamiento así concluye un estudio realizado por investigadores españoles que confirma por primera vez como los defectos de un virus se heredan de un individuo a otro e incluso determinan la evolución clínica de los pacientes al provocar que la infección no vaya un estudio súper interesante una rama que pueden ahí abordar que el virus crear defectos digamos en el virus puede servir para el que por lo menos no siga por el virus y como comentábamos antes el VIH es un virus distinto esto no es como la gripe o sea, este tiene un sistema muy diferente a la hora de actuar sobre nuestro organismo y por eso ha sido hasta ahora y sigue siendo uno de los grandes problemas actuales así que bueno, pasamos a la siguiente sección bueno, ahí que vamos a contar un poquito los eventos científicos que podemos encontrar muy cercanos a la fecha entonces vamos a empezar con la segunda edición del curso de biología y conservación de aves necrófagas que ocurrirá el 8, el 9 y el 10 de junio y que se trata déjame que ver un poquito no sé bueno, aquí te intentará bueno, aves necrófagas un poco el nombre sobre todo te dice que significa dice de donde disfrutaremos de una carroñada en directo una carroñada en directo ahí te dicen toma carroña venga y a comer digamos que vas a ver como estos animales carroñeros se alimentan en directo y tendrán la oportunidad de ver a escasos metros más de 200 buitres alimentándose a la vez en un home y la posibilidad de ver la limoche entonces en CienciaEM podrás ver un poquito más sobre este evento así que bueno os lo dejaremos de todas maneras os dejaremos enlaces seguramente como siempre a echarle un vistazo podéis echarle un ojo creo que tendrás que reservar la plaza a través de un número de teléfono que daremos por allí o un correo últimamente dijiste cuándo era el 8, el 9 y el 10 de junio por si acaso no lo habías dicho y si lo habías dicho recordarlo ok luego tenemos otro curso un curso de cría de invertebrados en cautividad que de hecho lo vamos a hacer aquí mismo en nuestro local donde estamos grabando ahora mismo todo este podcast el curso lo va a dar un compañero nuestro llamado Álvaro Pérez Gómez un apasionado de la diversidad especialmente de invertebrados ibéricos que realiza justamente una cría de invertebrados en cautividad tiene un blog muy bueno llamado Clonopsis donde bueno podríais comprarle si os interesa insectos vivos bien sea para alimentar otros reptiles por ejemplo otros animales o bien por si os gustan y queréis conservarlos vosotros el curso será el 19 de mayo a un precio de 25 euros y será un curso de 5 horas donde aprenderás un poquito sobre cómo cuidar bien estos animales o sea la idea de cuidarlos bien es para poder verlos efectivamente Álvaro le va a dar un enfoque dirigido no sólo a la cría en sí de en cautividad sino en la posibilidad de utilizar estos datos que tú vayas viendo para sacar un posterior estudio bueno después también recordaros que en Utrera el día segundo creo que era el 28 de abril tendréis una cita con el universo no es una es una charlita de astronomía básica que va a ocurrir allí en Utrera donde os contarán los secretos del cosmos en el centro circo La Fontanilla a las 8 de la tarde y después a las 10 cerca de la antiguo carretera de los Molares que tiene Utrera tienes que saber cuál es van a ver allí pues van a explicar en situ un montón de cosas sobre el cielo así que bueno esperamos por allí jajaja y por último recomendaros el curso de ganadería de insectos porque como nos gusta hacernos autobombo jajaja también es aquí en el propio local lo vamos a hacer el 26 de mayo a las 9 de la mañana también otro curso de 5 horas impartido por Ismael Ferreira Palomo también estuvo aquí explicando en el podcast hace un par de podcasts y es un licenciado en biología especializado en zoología con amplia experiencia en divulgación y docencia ex criador de insectos profesional e implicado en diferentes proyectos de ganadería entomofágica veremos o descubriremos el apasionante mundo de la ganadería de insectos conoceremos las principales especies utilizadas los mercados a los que va dirigido esta ganadería profundizaremos en bueno profundizará en la entomología y en la nueva legislación que en este último año han habido una serie de cambios acerca de la entomofagia que quien no conozca que significa entomofagia significa comer insectos ok es el futuro de la alimentación efectivamente Ismael introducirá muy muy en profundidad gusanos exacto vamos a comérselo todo bueno os introducirá de increíbles que en realidad son los insectos más allá de de todas sus propias de las propiedades y sus curiosidades entomológicas lo beneficioso que podría ser a nivel social y económico el que comiéramos insectos de hecho en muchas sociedades se comen insectos de manera natural no es nada raro con buena fuente de proteína o sea tienen un montón de beneficios y nos explicará y comparará con la ganadería actual la extensiva y la intensiva que estamos llevando a cabo un curso muy interesante no os lo perdáis y pasamos a la última sección porque como nos encanta darnos autobombo como hemos dicho os vamos a recomendar nuestro propio revista por si no lo sabéis que no nunca le hemos dado bombo por si no lo sabéis hemos sacado recientemente un nuevo número exacto sobre cambio climático es nuestro segundo número del año donde abordamos la problemática del cambio climático donde ha escrito un montón de gente donde tenemos un montón de artículos en la versión digital donde ya podéis verlo abiertamente y si creáis cuenta podéis leer mucho más y si os suscribís lo veis todo y si os suscribís tenéis una revista impresa y además lo agradeceremos de corazón que ha quedado muy chula 32 páginas a todo color o sea que tenemos un bueno no sólo recibiréis esa sino las próximas cuatro por sólo 12 euros al año 12 euros en vuestra casa un euro al mes y por un café al mes y nos lo dedicáis y os regalamos una revista en vuestra casa y por 4 euros tienen la digital o sea 4 euros al año exacto por 4 euros al año vamos si me dices que no te apunta vamos no te digo lo que no pero vamos muy barato muchísimo contenido y mucho más que va a venir y por 4 euros al año no sólo tenéis acceso a las próximas 4 sino a todas las que ya hayamos sacado que es un montón van 3 van 3 así que bueno no os lo perdáis es una revista en la que le hemos puesto mucho empeño y buscamos también colaboradores por aquí de nature si el que nos está leyendo no sólo lo quiere comprar sino que es un apasionado y quiere escribir también le invitamos a participar en las próximas revistas a colaborar con nosotros escribiendo artículos las siguientes temáticas son de agua para el día para julio cuya fecha límite es el 15 de mayo es decir que máximo podéis entregarnos artículos de dos carillas de longitude de todas maneras si queréis mandarnos un email a contacto arroba hidden-nature punto com o revista arroba hidden-nature punto com y os mandaremos todas las especificaciones técnicas para escribir el artículo nuestros consejos etcétera y en octubre tendremos de temática medicina así que si queréis colaborar con nosotros tenéis esos dos temas para el de medicina supongo que la fecha límite será el 15 de julio si no me equivoco de todas maneras mandarnos un email si queréis participar y os damos acceso a un foro exclusivo de colaboradores para formar parte de nuestra comunidad eso y poco más demasiado mucho mucho en 30 minutos que hemos hecho en este podcast hemos sido muy hemos sintetizado muy bien hemos sintetizado mucho así que bueno esperamos mucho mucho en muy poco dentro de dos semanas esperamos vernos de nuevo y a ver a ver qué contamos a ver qué contamos así que nos vemos en el próximo podcast suscribíos a nuestra revista al canal y a todo lo que tengamos suscribible y nos vemos en la próxima en la próxima chao